Buenas mi queridas y queridos seguidores de Facebook y Youtube, aquí está JohnGamer Chicos, este juego acaba de salir del horno, es nada más y nada menos Lucius 3 Este juego ha salido, gracias Steam por facilitarnos este juego Y nada más y más preámbulos, recuerden que recomendamos discreción con el video Ya que es un, si sufres del corazón para así decirlo, mejor no le des a play al juego Y vamos al juego, recuerden que lo estamos jugando con una GTX 1080T a una resolución a 5K Y aquí vamos, está cargando chicos, recuerden chicos que si no nos siguen por favor síguenos Ya que te vas a tener actualizado todos los juegos que salen para PC Ya que tenemos contrato con todas las plataformas de juegos Así que ven aquí a JohnGamer, tenemos también un canal en Youtube Por favor que nos puedes seguir si es su deseo Y espero que les guste el juego, esta es, este es un juego de terror chicos Recuerden eso, si sufres del corazón, mejor para el video aquí mismo Un detective fue llamado para investigar los incidentes al final El detective era débil, su pasado estaba afectando a su juicio Pronto se convirtió en un peón de ajedrez en los planes del chico Bueno Estaba decidido a cumplir la profecía que traerían el racto en una ciudad llamada Lubbo Llevarán a cabo la profecía de las siete trompetas Ahora tienen su poder, un pergamino con siete sellos Bueno, este juego la verdad que está muy interesante Bueno, aquí vamos Vamos a omitir, no queremos problemas con derecho de autor Y aquí comienza el juego chicos Yo he prendido todas las luces de la habitación porque No quiero soñarme con muertos Hey, get your hands off him What the hell are you doing? Okay Whoa, relax there stud I'm not here to hurt anyone Well, I guess I should But I just can't He's so innocent looking after all Who the hell are you? What the fuck are you doing in the middle of the road? The name is Gabriel It's nice to finally meet you Jack I've been following your work for a while now And I have to say I'm really impressed You work for the bureau or the agency La verdad que este cigarrillo no bota humo es Silly man Let's just say I work for the real big brother The man upstairs Bueno, vamos a omitir, vamos a omitir Bueno, chicos Oh my God Aquí comenzamos la profecía De los siete sellos La verdad que La calidad gráfica no está nada mal La textura está bien lograda Y las sombras Son Parecen realistas Aquí vamos No sé para dónde vamos Solo sabemos que estamos en un bosque Creo que podemos cruzar por ahí Si papá Si papá Creo que puedo cruzar por ahí Pulsa un botón Para saltar Pulsa botón B Para saltar Y para correr Ok Y vamos a ¿Qué? Por poco nos caemos, eh Oh my God Por poco nos caemos, chicos Ya papá He cruzado las dos puertas Si pudimos cruzar esto Deberíamos ver el camino de nuevo ¿Qué? ¿Qué? Aquí vamos Wow La sensibilidad del Del mouse Vamos, papá Vamos, papá La jugabilidad no está nada mal Bueno, ¿a dónde nos llevará este señor, eh? Papá, ¿por qué te mueves tan rápido? Aquí vamos ¿Esto es un lobo? ¿Y ahora, papá? ¿Qué tenemos que hacer? Ah, shit I think we need a little help here, son Now, I'm pretty sure we can use the tree over there To climb over Are you able to bring that down? I've seen you use those abilities before Vamos a ver Bueno Tenemos que subir por aquí Vamos a subir Oh, oh ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer aquí? La verdad que no sé ¿Qué voy a hacer aquí? Oh, ya, ya ¿Qué? Me han devuelto ¿Pero por qué? Aquí vamos Ok Vamos a ver Vamos a ver si tenemos que subir por aquí No, no Es por aquí ¿Por dónde es? No Por poco ¿Qué pasó? La verdad que yo veo todo absurdo en el juego, eh Porque Esto es como una especie de un tutorial Pero bueno, vamos Vamos a pasarlo Aquí es que estoy perdido Aquí es que estoy perdido Un tronco podría intentar moverlo, concentrarte Guau Pero tenemos que mover el tú Espérense, espérense Vamos a concentrarnos Aquí nos concentramos Podría moverlo Y lo movemos Quien Por fin lo hemos movido Wow, este niño tiene poderes que Wow Muy interesante, muy interesante Y ahora Y ahora ¿Qué? Me han devuelto de nuevo No Bueno, lo importante ya es que La verdad que este niño es un demonio Oh, tenemos que hacer este también Wow La verdad que este niño tiene unos superpoderes que me estoy asustando Bueno, vamos Yo creo que debieron retocar más Un poquito más a los personajes Cuidado, cuidado No, cuidado Cuidado niño, si te caes Yo creo que sí que no podemos tirar aquí ¿Qué hay aquí? Creo que Ah, nos podemos tirar aquí ¿Y para dónde tenemos que ir ahora? No tenemos nada en el inventario Bueno Sigamos Bueno Bueno, hemos llegado Ya a mí sí se me ocurre No tenemos nada en el inventario Ah, nos podemos tirar aquí Vamos a salir No tenemos nada en el inventario Aquí vamos Bueno, vamos a ver Padre, me ha dejado solo Bueno, creo que tenemos que subir por aquí O tenemos que concentrarnos, vamos a ver Bueno, hemos pasado Sigamos O sea, mi padre me está enseñando a ser el brujo Aquí vamos Espérame, papá A ver, queremos acción Queremos acción Perdón chicos Recuerda que el juego lo estamos jugando con una GTX 1080T La verdad que Una muy buena tarjeta Creo que una de las mejores tarjetas chicos Que pueden haber Lucius 3 Chicos, estábamos jugando la parte tutorial Apenas ni hemos comenzado el juego Bueno, suprimamos Papá, ¿para dónde vamos ahora? Me imagino que tiene que ser para abajo Bueno, sigamos Papá, muy lento Lo dejamos botado A ver, a ver Si no encontramos más obstáculos Mira, yo voy a saltar Batman Oh Me rompido casi una pierna Bueno, aquí tenemos que saltar Saltar Wow, por poco Por poquito chicos No Este niño no se muere Papá, pero ¿por qué no me ayudas? Cuidado Batman No, Batman de nuevo Parece que Batman no vuela Superman, que tengo que decir A ver, ahora por el poder de Greycore Voy a saltar Y vamos a saltar Vamos a saltar La verdad es que no Coge la velocidad El marvado, muchacho Aquí lo logramos Superman Wow, hemos pasado ¿Qué? ¿No hay más? Qué bueno, no hay más Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? No me digas que tenemos que subir de nuevo Oh, oh ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que bajar abajo, ¿verdad? Chicos, ayúdenme No, esto está muy alto Para no tirarse aquí Déjame concentrarme A ver Por el poder de Greycore No A ver si es por aquí Que tenemos que ir Oh, yo creo que sí Chicos, es por aquí Perfecto Es por aquí Trata de llegar al fondo de esto Ah No me digas, papá Oh, Dios mío ¿Y aquí qué hago? Esto es demasiado Esto es demasiado Demasiado Wow Oh, no Yo creo que No Demasiado lejos Chicos Demasiado lejos ¿Qué tenemos que hacer aquí? A ver, a ver Oh, no Ya entendí Es que no podemos saltar por aquí Pero por aquí sí Ya entendí Ya entendí A ver, a ver Y la palabra mágica es Superman Aquí Aquí Y vamos Por Colombia Bueno Gracias, Colombia Me has ayudado a seguir Hacia adelante ¡Colombia! ¡BRADIL! La verdad que Esto es un juego de acertijos Con horror ligado La verdad que el juego No comienza tan tenebrosa Pensé que iba a cobrar Comenzar tan tenebrosamente Pero ahí vamos, chicos Wow Pero el papá mío Es malo, eh Deja un niño De cinco años Wow Chicos Pensé que no lo íbamos a lograr Pero como Oh Aquí tenemos que concentrarnos En este puente Parece un logo De ingeniería Algo De calor En la zona Más débiles Podría servirse de ayuda Oh Qué bien Vamos a ver Qué pasa, eh ¿Qué es esto? Un diablito Quiero mi juguetico Papá Cuidado Cuidado, chicos Si te rompe ¿Y esto? ¿Por qué no lo cojo? Oh Es que tenemos Míralo aquí Es que tenemos que darle Para cogerlos Miren Miren Qué juguetico El niño No Yo creo que aquí Tenemos que hacer algo Chicos Esto no está de más Esto es por algo Este puente Parece un logro De la ingeniería Algo de calor En la zona Más débil Podría servir Mil de ayuda Ya yo sé Cuáles son Las zonas De calor ¿Será ahí? Pero ¿Y cuáles son Las zonas Más débiles? Esa es la pregunta Mía Esa es la pregunta Más débil 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 A ver, a ver, a ver Yo creo que debe ser aquí Porque Qué pereza Es que este puente debe hacer algo aquí No, me tengo que despegar Vamos a ver dónde tenemos que darle el fuego Yo me imagino que debe ser en los cables Wow Aquí vamos Wow Aquí vamos, aquí vamos Oh, era eso que tenemos que hacer Bueno, aquí vamos Ahora sí tengo que saltar No, cuidado, chico No Bueno Bueno, hemos llegado Hemos llegado Ya estamos llegando Hemos bajado Hemos llegado a una A una A una casa Y qué tenemos que hacer aquí Tenemos que buscar la entrada No veo entrada, chico Por ningún lado Oh, sí Esta es la entrada Esta es la entrada Vamos a concentrarnos Una puerta de madera Por el sonido Parece que hay que Que hay una barbacoa Por el otro lado Bueno, hemos llegado Una barbacoa La verdad que Nunca iría más Comer algo Jack, ¿es tú, Jack? Hey, no sabía Si estés viniendo o no Podías haber usado La puerta de frente Omitimos el video Omitimos el video ¿Una foto? ¿Una foto? Bueno, sigamos Primero tengo que sacar Mi cámara Un montón de polares Debería buscar Donde ponerla Botón para volver Oh, yo tengo una cámara Aquí Perfecto Cámara de polares Ok, vamos A tirarle una foto Oye, hasta fotos Podemos tirar aquí Bueno, tenemos Donde Tenemos que poner Oh, aquí hay algo Aquí hay algo, chicos Aquí hay un diablito La verdad que no sé Para qué sirven estos Diablitos, ¿eh? No se puede abrir La puerta Vamos a ver Si tenemos más Efectos secundarios Por aquí Wow, pero El padre Cooper Veo que está mirándome Quizás sabe algo Oh, no Tengo que abrirle El inventario ¿Verdad? No te preocupes Vamos a tirarle una foto El padre Vamos a tirarle una foto Jane Morgan Jane Morgan Jane Morgan obviamente Está borracho Y apenas Se puede mantener En pie Primero Luego Debe sacar La cama Bueno, hola Ahora, aquí tenemos que tener de todo. ¿Cómo te tratas de hacer mis chicos? ¡Mira! Sé que lo haces. Sé que lo haces. ¡Vale! Puedes decirme. ¿Sneaker Pete? ¡Sigamos, sigamos! ¿Qué más tenemos que hacer aquí? ¿Cómo te vas a hacer? ¿Y papá? ¿Dónde está? ¡Míralo aquí! ¡Oh! Falta este. ¿Port? ¿Estás sentiendo bien, papá? ¿Te gusta nadar? Quizás después. Justo como tu padre. ¡Sí! Buenas noches, Lucius. Nos encontramos otra vez. Nos hemos conocido antes. Bueno, sigamos. A ver si tenemos que entrar a la casa. A ver, la comienzo está un poquito... No, no, no hay nada aquí. ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué travesti que fue? Un niño de esa age, un padre como ese? ¿Quién podría haber sabido que un senador puede ser así mentales? Nunca en un millón de años hubiera pensado que podría ser capaz de algo así. Sí, no tengo más objetivos aquí, pero creo que hay mucha presión en la vida de un político y solo un poco de espacio para mostrarlo. Dereck, espérate de eso. Estás muriendo. ¡No! ¿Qué es lo que pasa, chico? ¿Estás miedo? ¿Estás miedo de un pequeño perro? No, Dereck. ¡You're killing him! ¡Don't kill him! ¿Who are you? It's the kid from the mansion, the rich mute. His parents are dead. His parents are dead. And he killed them. He killed them dead. He did not. They died in a fire, Dave. I heard that his dad killed his mom with a nail gun. ¡No! ¿Es verdad? Bueno, sigamos. ¡You're full of crap! ¡Wow! ¡No estoy miedo! ¡No quiero hablar con alguien que no me hagan! ¡You're full of crap! ¡Wow! ¡Hemos puesto el pájaro! Bueno, aquí están comenzando los problemas. ¡Oh my God! ¡Lo ha matado! ¡Oh no! ¡No, no, 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 no. ¡Oh, oh! Hay problema aquí. ¡Hay problema! ¡Hemos cogido un corazón! ¡Wow! Bueno, esos niños Creo que más nunca van a hacer bullying Bueno, eso es todo Más de ti en casa Puedes dormir ahí en la derecha Mi habitación está aquí en la izquierda Ok, gracias Bueno, vamos a cambiarnos de ropa Vamos a ver cómo nos vamos a vestir ¿De qué quieren que nos vestamos? ¿Saben qué? Me voy a vestir de este blanco ¡Wow! Pulsa Que tengo que pulsar Pulsa Vepa Bueno, al parecer es que somos huérfanos Este hombre no ha Un robo de pila Hay una tapa en la parte trasera Para pila Pero está atornillada Necesitará un detornillador Bueno La verdad que tenemos que hacer muchas cosas aquí En este juego Oh, hola 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 Este es el cuarto de mi padrastro Vamos a ver qué tiene aquí Dice el certificado de definición de Dredd McGuffin Dice que tenía 7 años cuando murió en un accidente de tráfico Aquí ¿Y qué es esto? Esta es mi nueva libreta de PAU Pulsa PAU Ok Tenía un hijo que se parece mucho a mí Esto explicaría por qué tiene tanto interés en ayudarme Parece cansado y es auto La casa de Dr. Green Bueno, sigamos La verdad que este juego Aunque uno lo vea como este niño tan Qué sé yo Tan adorable Este juego se va a poner feo Esta trama no va a ser nada fácil Bueno, sigamos Oh, miren Pizza Pizza Quiero comer pizza Este juego es de puzzle Como dice Pero un puzzle con horror Con terror Con superpoderes ¿Esto qué es? Mira el pegamino sagrado Cuando con 7 sellos me dio mi padre Oh, aquí va a comenzar todo Mira el niño Qué cara tiene No, no Wow Tiene una cara de espanto ¿Dónde es que tenemos que abrir? Ok Ya ha tenido una idea muy buena Sobre lo que debemos hacer Nuestro objetivo es encontrar la persona Que encaje en la descripción de los 4 jinetes Ok Perfecto La casa de Muffin Bueno, sigamos Vamos a ver si no hay nada aquí No hay nada por aquí Supuse que te encontraría aquí Así que bueno Qué bueno papá Papá Te voy a tirar una foto Qué 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 ha sonado Qué Y no puedo coger la flauta esta Endemoniada Bueno, sigamos Bueno, no me quieren dejar comer pizza Parece que me tiene a dieta mi papá Y sigamos Capítulo 1 Si lo construyes Ellos vendrán Oh my God Miren Mírenle la cara a ese niño 28 de octubre de 1974 9 y 32 de la mañana Increíble Es por la mañana Y miren cómo está esta casa Y es por la mañana Bueno, vamos a cambiarlo de ropa Bueno Bueno, sigamos Deberías investigar la casa Y encontrar el pergamino Ok, tenemos que buscar un pergamino El niño no va El niño está traumatizado Su padre murieron quemados los dos Miren cómo se queda el niño, miren Bueno, omitimos la escena Para no tener Problemas con derecho de autor Bueno, de que sí come el niño Eso sí tenemos por seguro Bueno, vamos a buscar el pergamino Ok Come on, let's go No No No, no podemos ir Tengo que buscar el pergamino No Yo no me voy todavía Yo voy a buscar el pergamino Y además está lloviendo Me voy a poner otra ropa Ay, está lloviendo Miren qué lindo me queda Mi traje de lluvia Bueno chicos Vamos a buscar el pergamino Que tiene que estar Encondido por aquí Pulsar Ok Vamos a abrir la Vale, ahora podemos irnos Ya quiere que me cambie de ropa Y me tome el desayuno Antes de irnos Bueno, ya me cambié Vamos a ver Oh, miren un muñequito del demonio Wow Sí, pero siempre vamos a tener esto elegido Esto Ok Aquí podemos ver todos los objetivos que tenemos Y el pergamino Tenemos que buscarlo No me voy a cepillar No me puedo cepillar Increíble Vamos a hacer el pergamino El pergamino estaba aquí Era Oh, míralo aquí Pero no me le dejan cogerlo Déjenme ver Una cosa Un momentico chicos En el audio Ok Como pueden ver La música es del juego O sea, no tenemos problema De derecho de autor Eso es lo que quería tener Por seguro Bueno, vamos Ande Ande Jack Jack Aquí vamos La verdad que me siento un baby Follow me Winter Supongo que aquí es donde vivo ahora Jack no ha estado cuidando mucho Su casa Hay botellines de cerveza Y cajas de pizza por todos lados Debe Debe beber mucho Tenemos que buscar ahora ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Jack Jack Espérame Jack ¿Será esta la casa? Esta misma es la casa Esa es la casa Es la casa de los fríos Es conveniente llevarnos bien con ellos Es conveniente llevarnos bien con ellos Es conveniente llevarnos bien con ellos Sí Es el tipo de gente que les gusta griegar Y les gusta snoopar En los negocios de otras personas A pesar de eso Son terrible religiosos Es mejor que visitemos Y que les dejan constantemente visitarnos Así que Entonces Tenga cerca la atención A todo Y aprenda Lo que puedas A la gente hablando Hola señora Vengan in detective Mi papá es un detective Mi papá es un detective Estoy cocina en el momento Pero es bueno Que te traves a la pequeña Para un visito Bueno Vamos a omitir Tenemos que pulsar A ver que hay Captura a los Fridman No va a ser sencillo Son una familia extraña Y su casa es bastante inquietante El buzón tiene un aspecto Muy particular Tiene la casa de los Fridman Tiene una piscina afuera Eso está bien Al señor Fridman le gusta trabajar En la planta superior Ok Aquí podemos buscar Podemos encontrar Diablitos Miren por ejemplo Una revista Una revista para chicas Las gamas de colores Se rosa Y prácticamente todas las fotos Que tienen Son chicos jóvenes Bueno Aquí no hay nada Oh Aquí encontramos Un taller Esta es la cochera Un destornillador Como pueden ver Necesitamos un destornillador Esto es una pieza Para nosotros La verdad que el juego Está muy interesante Este juego Lo vamos a subir Completo Chicos Estos juegos así Mantienen a uno Pulsa Vamos a ver Que hay aquí He encontrado Una tarima de aspecto extraño Muy bien atornillada Al suelo No puedo abrirla Ni siquiera con mis poderes Necesito algo más concreto Ok Vamos a abrirlo Una tarima muy rara Como podría abrir esto Necesito algo Para abrir esto Tenemos el destornillador Ok Un destornillador Antes que tenía uno Igual que este Y como podemos usar El destornillador Winter O este es el mapa Pero parece que nos falta algo Porque no nos da la opción De coger el destornillador Para abrir la caja O sea que está raro ¿Qué es esto? Un objeto metálico extraño ¿Y qué será esto? Bueno parece que Creo que ahora sí podemos Bueno vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si nos da la opción No, no, no Nos da la opción Vamos a abrir ¿Y para qué es esto? Ok Ok Vamos a ver Si lo podemos abrir Ahora No me deja abrirlo No, no me deja abrirlo Qué raro No, no puedo abrirlo todavía Nada Sigamos chicos Sigamos explorando A ver qué más podemos encontrar Y esto no se puede abrir No No se puede No se puede Aquí hay algo extraño Vamos para la segunda planta A buscar algo Como pueden ver Aquí hay más niños Qué pena me da Porque este muchachito No es fácil con los niños Oye el niño Muerte Por eso que ellos Se ganan Su cosa No le hagamos caso No al bullying Por favor No al bullying No se puede Coger Vamos a Ah loco Loquito Hay una piscina Atrás Por algo ellos Están mencionando La piscina Vamos a ver Qué hay aquí Otra revita Eso no tiene nada Aquí no hay nada No hay nada Sigamos Aquí está la piscina Que habla Vamos a ver De qué quieren hablar He encontrado Una tarima Con mi padre Necesito algo más concreto Bueno Parece que tenemos Que conseguir Una palanca O algo Para poder abrir La puerta Ok Aquí había algo No Ok Sigamos chicos Mira aquí No hay nada Tampoco No me dejan Coger Esto Oh my god Le hemos Le hemos comido El corazón La verdad Que este niño Extraño Nada Sigamos Bueno Yo creo Que por ahora No sé Por qué El corazón Lo ponen Así Bueno Sigamos Aquí no hay nada Bueno Sigamos Para arriba A ver Que podemos Encontrar Bueno Aquí tenemos Tres puertas Vamos a abrir La primera Aquí hay una revista Vamos a ver Vamos a cortarlo Gary Friedman Hay algo raro Sobre este hombre Vive con su familia Justo al lado De nosotros Podría ser un abogado Estaba escribiendo En su oficina Tiene un gusto raro Repeto a revista También le gusta Acercarse demasiado Cuando habla No me gusta Ni un pelo De lo que hace Bueno Ya ustedes saben No le cayó bien Al niño Sigamos Estos Estos son los cuartos Vamos a ver Que podemos encontrar Aquí No Otro cuervo ¿Dónde está el cuervo? Con lo cual Todos los niños Aquí hay algo Aquí hay algo Pero no se puede coger No No se puede coger Nada de esto Sigamos Oh Aquí hay un diablito Oh Esto es lo que pasa La verdad Que no se para que son Esos diablitos No Pero bueno Oh Miren Nos vemos en el espejo Miren 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 Eso Nunca había visto Esto En un juego Bueno Sigamos Bueno Yo creo que Mi misión Termino Aquí Porque No encuentro Más Nada Tal vez A ver Si aquí O aquí A veces Niño Niño Muerte Parece que ya se ha marchado Ya deberías irme Y buscarle por el pueblo Oh Se ha marchado Jack Pues Vámonos Ya Ya ¿Dónde Estás? Historia Winter Registro Vamos a ver el mapa ¿Dónde está Jack? ¿Dónde está Jack? ¿Dónde está Jack? ¿Qué es esto? Esto es una casa Y podemos entrar aquí Oh si Podemos entrar La torre de agua Visite uno de esos No hace mucho Aunque ahora No hay mucho que hacer Por aquí Aún así Debería mirar En caso de que encuentre Algo interesante Parece que ya Ok Ya se ha marchado Si ya ¿Se ven chicos? Este niño es muy travieso Déjenme decirle El niño no le tiene miedo A nadie Aquí hay algo Aquí hay algo Pero no sé ¿Dónde está? No Tengo que saltar Oh no Es aquí que está A ver No Ahí no está Ahí allá arriba Hay algunos papeles Contienen información Sobre el pueblo Bueno Vamos a ver Qué información Contiene Los chicos de Friedman Jamie y David Friedman Los trillizos Del hogar de los Friedman Nunca hacen nada bueno También De una forma extraña Uno empieza una frase Y el otro la acaba Bueno ¿Y qué me importa a mí? Eso es nada Sigamos Sigamos Aquí está Lo interesante Tenemos que coger Todo esto Esto parece que Cuestión de un No sé Bueno Sigamos Bajamos Este carajito Increíble Sigamos Sigamos Chicos Espero que les guste El video La verdad Que este juego Se merece Que le hagamos Varias partes Bueno Aquí hay algo Para que hay algo Oh Mira Jack ¿Y qué hace Jack Aquí? Good morning Detective How can I help You? Hello Mrs. Green As you can see I had this small Guy here He was eager To continue His studies I know He's used To being Home school But unfortunately That's not Really an option Anymore I'm sure We can fit Him in It's not Like the town Is filled With kids We'll be Just fine Won't we Lucius Yeah One more thing He doesn't Really speak Much Well we have Enough noise As it is Some silence Would do us All good Sure Is it okay If he looks Around a little bit Of course I'll be here All day I was thinking If we could Start next week Familiarizing Well vamos a Para que no se haga Tan largo el video Bueno la principal Quiere decir La directora Está casada Con el doctor Green Además Trabaja en la escuela Del pueblo Acabo de conocerla En la barbacoa Parece simpática Trabaja en la escuela Como profesor Está casada Con el doctor No tengo mucho interés En ella ahora mismo Aunque quizá Luego sea útil Oye Pero este niño Sabe demasiado Ok Oh hola ¿Hay algo Que puedo ayudarte Con? Por ahora No No me interesas Me voy de aquí Aquí no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Aquí fue que salimos De la casa De los Friedman Estábamos aquí Tenemos que seguir buscando Chicos Este es un juego De acertijo A medida que van pasando Vamos a explorar Una casa más Y vamos a dar Terminado la parte 1 La verdad que No queremos hacer El video muy largo Recuerden que Aquí en nuestra Página de John Gamer Le agradecemos La fidelidad Y vamos a premiar Ese apoyo Que nos han dado Tenemos un juego Que lo vamos a premiar Que es Batman Arkham Origin Espero Recuerden que El que más ¿De qué se trata El sorteo? Como les decía El sorteo se trata Se va a premiar El que más Interactúa en la página El que más Comente El que más Comparta Automáticamente Anunciaremos El ganador Ya saben chicos Interactúen Compartan Oh hi Oh hi Hi Mayor Mayor quiere decir Alcardi Hello Are we interrupting? Oh no Doctor Green here Será que tengo que tirar Una foto Déjenme elegir La cámara Acabo de poner Intentada Dice que Que una foto Dura una eternidad Ok Te voy a decir Ahora Watch your mind Este objeto No le interesa Y entonces Alcalde John Lewis Bueno Me está preguntando Que qué me pasa Nada Un trofeo de tiro Con arco Gracias 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 Aquí está el juez A ver Qué podemos Encontrar aquí Es una balanza Esta oficina Está el juez Jonathan Jackson Creo que Encaja de la descripción Pero no se encuentra Aquí Bueno No hay No hay nada Aquí Que nos interese Los puntos de interés Siempre se resaltan Con un color amarillo Gabriel Vamos a ver Aquí Estos papeles Contienen muchos detalles Sobre el caso De Warner Beso Morgan Oh Nosotros estamos Investigando Yo creo Las cosas De nuestro padre Vamos a ver Alcalde Está acordando Una cita Para un chequeo Médico En caja De la descripción Del Dillide Pero el primer Jinete También tiene Un arco Me pregunto Si hay algo Parecido En su oficina Si es El Necesito asegurarme De que no Vayan a interrumpir Tiene un chequeo Médico Médico Más tarde Pero un Poster En el recibidor Dice que su campaña Comienza hoy Tengo que enseñarle El poster Aquí van apareciendo Las fotos La verdad Que este niño Va guardando Todo Bueno Sigamos Ya tenemos Información Bueno Aquí no hay Nada Vamos a Otra Oficina Vamos a ver Si aquí No dejan Entrar Hemos entrado A toda La oficina Pero no hay Nada Si el niño Investiga Todo Increíble Esta es la sala Donde hacen Juicios Para que ustedes Vean Chicos Este juego Podemos aprender También Aquí El juez Se sienta De aquel lado Aquí se sienta Los testigos Que es esto Vamos a ver Esto es una Máquina De escribir Bueno Aquí no hay Nada Bueno Chicos Para no hacer El video Más largo Esta va a ser La primera Parte Espero que les guste Y si quieren La segunda Parte De este video De Lucius Solo tienen que Dejarlo En la caja De comentarios Si te gustó El video Dale like Y por favor Ayúdanos A compartirlo En las redes Sociales Nada Joe Gamer Se despide De ustedes Hasta la próxima Chicos Bye Bye Y Y Y Y Y Y Y